Hoy saborearemos la libertad. Aquí en el estado Carabobo, el 24 de junio de 1821, Venezuela se ganó la libertad, después de 11 largos años de lucha. Ese día, con la batalla de Carabobo, terminaron más de 300 años de dominación por parte de la corona española. Venezuela nacía como país, con destino propio y autónomo. Así es este país, desde antes y después de su independencia. Un país mestizo, producto de la mezcla de razas, culturas y continentes. Esa mezcla tuvo, por supuesto, en la cocina un sitio especial de encuentro y reconciliación. Así que hoy, bajo los auspicios del espíritu de la libertad, nos sentiremos libres de recorrer varios destinos. Por amor al arte del buen comer, tendremos deliciosos desvíos para gustos de ustedes. Así podrán disfrutar y constatar que este país sabe a la vez a otros países. ¡Gracias! Y aquí estamos, frente a una señal de camino que se repite idéntica, con el mismo nombre en muchas otras partes de Venezuela, la encrucijada. Y aquí se nos abre un abanico de posibilidades culinarias de la región occidental del país. Nosotros ya hemos decidido para esta ocasión seguir en línea recta y en dirección a la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, destino final para la hora del almuerzo. Llegar a la encrucijada nos recuerda que ya no hay vuelta atrás en esta aventura gastronómica, pero sí hay chance para una parada obligada que cumple todo el que transita por acá y que le permita agarrar fuerzas y seguir adelante. Como podrán ver, el nombre a la encrucijada le viene como anillo al dedo. Este lugar es la meta de estómagos venidos de todas partes y que van a todas partes del país. Aquí, los camioneros llenan el tanque de sus vehículos. Los padres recargan la paciencia para lidiar con sus niños en el trayecto por venir. Y los pasajeros estiran las piernas mientras los choferes de los autobuses reponen energía. Nosotros hemos llegado para desayunar y aquí es donde se nos presenta otra encrucijada. ¿Cuál camino tomo? ¿Cachapa, arepa o sándwich de pernil? Yo creo que lo que está ganando, señores, es el sándwich de pernil. Se ve jugoso y dorado. Yo la verdad me voy a comer un sándwich de pernil. Es lo que más le resulta seductor a mi vista. Pero ¿por qué no le preguntamos al que sabe cómo se hace un buen pernil? Tendrá algún secreto. Pero es que mírenlo, parece mentira que luzcan así de provocativos. Y efectivamente, uno de los trucos es asegurarse de que esté bien muerto el pobre animal, abriéndole más huecos que un colado. Así la carne del pernil absorbe todo el sabor del adobo. Hola, Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces, cuéntame, Domingo. ¿Cuántos perniles adobas tú en la mañana cuando llegas acá? Bueno, normalmente 54 perniles. ¿54 perniles? ¡Wow! Aquí lo que vienen es a comer. A comer. Aquí lo que hacen es... ¿Y salen los 54 perniles o tienes que montar más al horno? No, sí salen. A veces hay que montar más, aliñar más para... no se tragan las 24. ¿Qué es el ingrediente especial ese que le echan a los perniles para que sepan tan sabroso? El ajo, el tomate, la cebolla, el pimentón, el cilantro. Derretir de la leña verde es el cilantro. Es el cilantro. Bueno, y un toque de vino blanco. ¿Y no puede ser tinto? No, viene vino blanco. Cuéntanos, Domingo, porque es que yo tengo una duda. ¿Qué te pasó en la ceja izquierda? El pobre Domingo nos confiesa que metiendo uno de los perniles al fuego se quemó una de las cejas. Vamos a darle una pintadita para emparejársela. Seguro nos los agradecerá. Hola, Pedrito. ¿Cómo estás? Sí. Pero entonces tú eres el que corta el pernil y el muchacho de la... Domingo, entonces estoy aquí Domingo. Domingo es el que prepara los sándwiches. Yo también, yo también, pero para él así. No, Domingo ya nos estuvimos entrevistando y el Domingo nos habló de cómo se adoba el pernil. ¿Tú adobas perniles también o tú nada más haces el corte? Sí, el corte. El corte nada más. O sea, ¿tú te la pasas cuántas horas parado al lado de lo calientito? Ocho horas. Ocho horas aquí parado cortando pernil. Pero ¿cómo te piden los sándwiches? Bueno, algunos me lo piden light. Light. ¿Voy a hacer light? ¿Un sándwich de pernil puede ser light? Sí, light. Este light está difícil. Ese es el corte light, que es pura la carnita de adentro del pernil. Ajá. Aquí tenemos este, el quemadito, lo tengo aquí porque a muchos le gusta quemadito. Ajá. Y el quemadito es bueno con tomatico y esa salsita sabrosa que preparan ustedes. Ajá. ¿Cuántos cortes más tienes o solamente son esos? El light, el quemadito. ¿Y cuál más? Hay uno que viene entreverado también. ¿El entre qué? Entreverado. Entreverado. ¿Cómo es eso? Bueno, un poco más quemado y un poquito blanco. Ah, ok, pero entonces cuéntame, ¿hay gente que te lo pide con grasa también? También con grasa. O sea, el corte light, el corte entreverado, ¿no? Entreverado. Entreverado. ¿Cuál más tenemos? Light. Light. Y el de grasito. El quemadito y el de grasito. Ajá. O sea, que aquí hay para gusto de todos. Bueno, Pedro, gracias por degustarnos con estos cortes de pernil. Por supuesto, enseñarnos cuántos cortes hay y cómo te lo piden aquí. Nos vemos para la próxima entonces. ¡Mmm! Y con el estómago agradecido, me despido de la encrucijada para seguir nuestro recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!